1, 2, pa, 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 pa Bailas conmigo Si vas al carnaval Baby, quiero ir contigo Y si vas a donde quiera No me quedo atrás Quiero amarte Más y más Everybody's singing Para donde vas Chao, chao Para donde vas Para donde vas Para donde vas Donde vas Padre Mi Cuando vas Plan ¡Gracias! 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 Si vas al carnaval yo quiero ir contigo y si vas a donde quieras no me quedo atrás No, no, no Porque quiero amarte Baby, quiero amarte Más y más y todos dicen ¿Para dónde vas? Cha-cha ¿Para dónde vas? La-la-la-la ¿Para dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué crees? ¿Para dónde vas? ¿Para podemos? ¿Qué crees? ¿Para dónde vas?